Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Story, vete a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah